Por unanimidad, el Parlamento Nacional aprobó el Acuerdo de Facilidad de Crédito suscrito entre el Ministerio de Hacienda y China por un monto de 65 millones 960 mil euros para financiar el proyecto de diseño y construcción de la planta fotovoltaica para la operación del sistema de Enacal en San Isidro, departamento de Matagalpa. El objetivo del proyecto es contribuir a mejorar la eficiencia energética de los sistemas de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios Enacal logrando a su vez diversificar la matriz energética nacional. Ubicación y beneficiarios del proyecto. Este proyecto estará ubicado en el pueblo de Las Mangas, municipio de San Isidro, departamento de Matagalpa, a lo largo de la carretera panamericana, aproximadamente a 127 kilómetros de la ciudad de Managua. Con la puesta en marcha de la nueva planta fotovoltaica, se beneficiarán aproximadamente 3 millones 740 mil habitantes. El diputado Gualmar Gutiérrez expresó que Enacal paga 786 millones de córdobas al año en facturación de energía. La puesta en marcha de la planta permitirá a Enacal ahorrar 314.4 millones de córdobas al año, un 40% del total del consumo inicial. Porque hay que recordar que nuestro sistema de agua potable se traslada a los hogares y a las empresas, a los centros de producción nacional, a través del bombeo. Y para nosotros poder garantizar un bombeo efectivo que lleve el agua a todos los lugares que queremos que lleguen, necesitamos que estas bombas funcionen y funcionan con energía eléctrica. Por lo tanto, si tenemos un sistema de generación y distribución altamente costoso y totalmente ineficiente, obviamente eso se va a traducir a un sistema de agua potable altamente costoso y también sumamente ineficiente. Las condiciones del financiamiento de los 65.96 millones de euros tendrá un periodo de gracia de 18 meses y la amortización principal del pago será en 96 cuotas iguales semestrales en cada fecha de pago junto con los intereses de vengados. Noticias 12, Darlen Tellez.